No nos podemos desmayar, no nos podemos cansar, no nos podemos detener, tenemos una comisión Y parte de que tan serio tomamos nuestra relación, nuestro caminar con Jesucristo se muestra en si estamos cumpliendo con la comisión Do we really take it serious? Que tan serio tomamos la salvación que solamente se encuentra en Jesucristo? How serious do we take it? Suficiente serio para decirlo otra vez? La gran verdad es de que la mayoría de la gente en una iglesia, los que se congregan en una iglesia y puede ser en cualquier iglesia Especialmente aquí en Estados Unidos, la mayoría nunca van a compartir el evangelio con alguien más Y es una pena, es una pena Porque no es mandato del pastor, es mandato del Señor